Desde pequeña, por limitación yo creo de mi abuela, que siempre estaban cosiendo cerca de mí, pues me fui fijando, me llamaba la atención, empecé a crearle la ropa primero a las muñecas, luego al perro, hasta que ella me empecé a hacer yo mi propia ropa. Hasta enero de 2014 trabajaba en banca, en los últimos años del trabajo en banca, a partir de 2009-2010, lo que era un hobby, empezaba a cobrar mayor importancia y ya decidí dejar la banca y optar por la moda. Chano nació en el verano de 2010, como una propuesta que me hicieron para participar en una feria, en ese momento Chano solo estaba en las redes, bueno de hecho no era Chano, era mi nombre, era esa vez la que estaba en las redes, pero ahí me planteo que tenía que tener un nombre, una marca. Al poco tiempo decidí irme a Madrid a formarme en sombrería, que era lo que realmente, dentro del campo de la moda, lo que más me llamaba la atención. En pocos años hemos pasado de ser una empresa local a participar en ferias internacionales como Barcelona 080, que nos abrió las puertas en abril de British Bogue. Para diseñar el tocado que iría a British Bogue, al principio entre nervios y emociones, no sabíamos bien por dónde encauzarlo y que le llamaría la atención a ellos, hasta que pensamos que ellos anhelarían el sol que nosotros tenemos aquí y nuestro mar. Ya transformamos ese anhelo suyo en un regalo y ese fue nuestro diseño. El sueño de Chano es llegar a desfilar en Nueva York, porque para nosotros es la cuna de la moda.